El pasado, tus recuerdos, me hace extrañarte todo de ti Perdóname, yo sé que no debo pensarte Pero se me olvidaba contarte que yo no la he pasado bien Perdóname, es que no he encontrado a ninguna Que me devuelva la luna, la que yo te regalé Venga, el sentimiento Con la poderosa mayor Jessica Rodríguez En Bruja, Nueva York La reina Valencia Y las chicas poderosas Por hablar de locuras Amor de ella no tiene cura Y se me ha vuelto una tortura No, no poderte ver Por hablar de locuras Recuerdo en otras travesuras Hacerlo contigo en el auto Y la gente que nos pudo ver Perdóname, perdóname Perdóname, por más que intente olvidarte Más quiero llamarte Ay, perdón Perdóname, por más que quieras soltarte Más quiero besarte Ay, perdón Perdóname Perdóname Más quiero quien parec recruiting Sé que yo no salgo de tu mente Busca mis historias pa' volver a verme Es que te me fuiste De repente Pude estar con otras Pero tú eres diferente Nos sigamos donde sea En el baño También sobres la calera Aunque el cielo amaneciera Perdí al primero que se durmiera Ay, ay, yo sigo pensando que tú estás ahí Cuando me desperté ya no estás ahí Por andar rompiendo por ahí, ay, ay Ay, ay, yo sigo pensando que tú estás ahí Cuando me desperté ya no estás ahí Por andar rompiendo por ahí, ay, ay Ay, perdón, perdóname Por más que quieras soltarte Más quiero besarte Ay, perdón, perdóname Ay, mi amor, mi amor Iván Sánchez Juanito Records Escúchala Eduardo Pacheco Y los poderosos De la cumbia Por hablar de locuras Amarte ya no tiene cura Y se me ha vuelto una tortura No, no, no poderte ver Por hablar de locuras Recuerden otras travesuras Hacerlo contigo en el auto Y la gente que nos pudo ver Ay, perdóname Perdóname Por más que intente olvidarte Más quiero llamarte Más quiero llamarte Ay, perdón Perdóname Perdóname Por más que quieras soltarte Más quiero besarte Ay, ay, ay Yo sigo pensando que tú estás ahí Cuando me desperté ya no estás ahí Por andar rompiendo por ahí, ay, ay Primero guacho En Argentina C-R-U-Z Cruz Chosky Madadí César la G3 Los Dreamcatches Music